¿Para te voy para el flopper? ¿Para? ¿Para? Ah, vale, si puedo Si, puedo, osea, tengo bandidos Si, si, si Pero no encuentro, no ¿No te vieron? ¿Apuntados? No Son pescados Slurfish, Slurfish Cuidado Cuidado Slurfish, no puedo dar Slurfish Cuatro ya Lo llevo cuatro Si Ya lo tengo también Dale, pues, me parece el agua Espérame, pues Espérame, pues Yo no voy a meter, yo no voy a meter Vamos Espérate, ahí, dale Si Dale, dale, seis, 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 seis Seguido cuatro, seguido cuatro Ah, seis, seis, seis Dale, sí, sí Si No Vamos, sol Vamos Vamos, vamos, allá no solo flopper, vamos ya no, ah, si flopper, para aquí otro flopper voy a armarse aquí, voy a armarse aquí, voy a armarse aquí, espérate voy a armarse aquí, espérate voy a armarse, voy a armarse aquí voy a armarse aquí voy a armarse aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuidado esto ¿Qué tenés? Hay que escuchar a alguien ¿Lo deshétoque? ¿Lo deshétoque? ¿Lo deshétoque? ¿Vale? ¿Vale está más difícil? ¿Cómo es? ¿Vale? ¿Dónde estábamos? Bien. Aquí está. Aquí, aquí. Aquí, aquí. Aquí, vení. Yo tengo tirado todo. Yo tengo tirado todo. Que caiga. si, si, veni, veni... veni, veni, bueno, todos después 4,5,9 ahora sí, 400...500...900 Vení, 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 ponle tres míos. Ajá, quedan tres más. Sí, yo tengo cuatro. Y tengo un Slurfish también. ¿Están de verga ya? Subí tú. Sí. 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 Podemos de tres roques, ¿va? ¿Te necesitas más? Tengo uno más. Uy, sí, ahí está Sí, sí, ya sé Sí, ya tengo cuatro también Uy, hija, debe haber encurado Sí, sí, sí Tienes minis, tienes minis Tiramos una Vamos a meter el Slurp, más el Slurpish Ahí sostienen el círculo, vamos a ver Sí Dale, papá, tíralo Tíralo Tíralo, tíralo, tíralo Tíralo, tíralo ¿Recarga? Tíralo ¿Me maté a uno? Ay, me mató, me mató, me mató, es 1v1 Yo no maté al otro Me va a terminar ahorita, me va a terminar ahorita Está arriba, amiga, está arriba Ahí está, ahí está, está conmigo, está conmigo Ahorita me va a terminar Es 1v1, no, es 1v1, es 1v1 Ah, más, ahora lo puedes ganar fácil Pero esconderte, tienes que esconderte, tienes que esconderte, bro O sea, a mí, tienes que ir, andate abajo, andate abajo, más bien Con tus trampas, más, y tenés 7 floppers Y en mi body también hay floppers Ah, todos mis floppers Sí, sí, sí Puro floppers Busca algo ahí, busca ahí, busca ahí más, a ver si encuentras No vas a tener un piso de eso más Nada, te voy a querer matar O sea, te voy a estar buscando No te quise atapar tampoco Uy, no, 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 floppers, veo floppers, al menos una hay que atar arriba, hay que atar arriba jajaja se diría cagada ya, 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 ya no sigue, entonces tenemos que hacer ya, no te tomes todavía todavía no creo bro todavía no te tomes todavía hasta que llegue a 50 a 40 o a 40, hasta que 10 a 40, no 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 no, hasta que solo no te quita, te dije en 10 crack bro hay que caer risa mas, cuántas kills hice? 3 kills, vos?